Les contamos que diversas reacciones generan la posible eliminación del paso cebra en la avenida Benjamín Rosales frente a la terminal terrestre de Guayaquil. La medida que es analizada por la Comisión de Tránsito del Ecuador busca que los transeúntes utilicen el paso peatonal y así evitar accidentes. Son decenas de ciudadanos que pundan por pasar al otro lado de esta avenida. Este panorama es durante todo el día debido a la cantidad de viajeros que llegan de distintos lugares del país y algunos del exterior. La mayoría prefiere esperar aquí y evitar usar el paso peatonal que está justo frente a la terminal terrestre sumado a que además está este semáforo y vigilantes que se encuentran en el lugar. Para esto la CTE alista nuevas medidas. Sí, yo voy a pedir aquí a la Fundación Terminal Terrestre eliminar este cruce peatonal aquí. Usted ve que es un problema, o sea, no hay seguridad. El vigilante tiene que estar parando para que el peatón pueda cruzar porque esto genera inconvenientes. Entonces, aquí lo que debe hacerse, lógicamente, va a pedir que esto se cierre. Luego vamos con algunos ciudadanos y le preguntamos el por qué no usar el paso peatonal y creen que la medida de eliminar esta línea cebra no sería lo mejor. Hace lejos y muy largo el camino. Encontramos opiniones divididas y hay quienes se refieren al tema de seguridad. Es la mejor decisión que puedan, digamos, tomar porque imagínense este tráfico aquí muchas veces la gente está amontonada. Está muy bien, está muy bien y eso debe hacerse ya rápido. Claro, es que nosotros estamos pasando por aquí porque siempre se pasa por aquí y ahí no... Porque cree que está bien esta medida, más seguridad. Claro que sí, es que hay mucha seguridad por allá. Este planteamiento por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador ya fue presentada a autoridades de la Fundación Terminal Terrestre. Yilena Perlasa, Telegrama Noticias. Gracias.